Algebrita Esta es una multiplicación combinada con suma y resta Tenemos aquí multiplicaciones, 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 suma y resta Vamos a tratar de eliminar los paréntesis Primero tenemos a más 5 por a menos 5 Que si nos fijamos son binomios conjugados De la forma a más b por a menos b El resultado es una diferencia de cuadrados Cuyo primer término es a al cuadrado Menos, aquí está la diferencia, 5 al cuadrado que sería 25 Después tenemos menos 3 Vamos a dejarlo indicado Y hacemos esta multiplicación Que también es una multiplicación de binomios conjugados Sería entonces cuadrado de la a, a cuadrada Menos cuadrado del 2 que sería 4 Y al final podemos multiplicar el más 5 por a Que sería más 5a Y más 5 por más 4, más 20 Vamos a quitar el paréntesis y nos queda a cuadrada Menos 25 Menos 3 por más a cuadrada, menos 3a cuadrada Menos 3 por menos 4, más 12 Y nos queda al final más 5a, más 20 Simplifiquemos términos semejantes Una a cuadrada, menos 3a cuadrada, menos 2a cuadrada Menos 25, más 12, menos 13, más 20, más 7 Y al final nos queda el 5a, más 5a Esta es nuestra respuesta ¡Gracias!